Oración inicial Benignísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto Y que nos diste en tu Hijo La mejor prenda de tu amor Para que, encarnado y hecho nuestro hermano En las entrañas de la Virgen Naciese en un pesebre Para nuestra salud y remedio Te damos gracias por tan inmenso beneficio En retorno, te ofrecemos Señor El esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo Y nuestro Un mundo más justo Más fiel al gran mandamiento De amarnos como hermanos Concédenos Señor Tu ayuda para poderlo realizar Te pedimos que esta Navidad Fiesta de paz y alegría Sea para nuestra comunidad Un estímulo A fin de que, viviendo como hermanos Busquemos más y más Los caminos de la verdad La justicia El amor y la paz Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración para la familia Señor Haz de nuestro hogar Un sitio de Tu amor Que no haya injuria Porque Tú nos das comprensión Que no haya amargura Porque Tú nos bendices Que no haya egoísmo Porque Tú nos alientas Que no haya rencor Porque Tú nos das el perdón Que no haya abandono Porque Tú estás con nosotros Que sepamos marchar hacia Ti En Tu diario vivir Que cada mañana Amanezca un día más De entrega y sacrificio Que cada noche Nos encuentre más con amor Haz Señor con nuestras vidas Que quisiste unir Una página llena de Ti Haz Señor de nuestros hijos Lo que anhelas Ayúdanos a educarlos Orientarlos por Tu camino Que nos esforcemos En el apoyo mutuo Que hagamos del amor Un motivo para amarte más Que cuando amanezca El gran día de ir a Tu encuentro Nos conceda el hallarnos unidos Para siempre en Ti Amén Oración a la Virgen Soberana María Te pedimos por todas las familias De nuestro país Haz que cada hogar De nuestra patria Y del mundo Sea fuente de comprensión De ternura De verdadera vida familiar Que estas fechas de Navidad Que nos reúnen Alrededor del pesebre Donde nació Tu Hijo Nos unan también en el amor Nos hagan olvidar las ofensas Y nos den sencillez Para reconocer los errores Que hayamos cometido Madre de Dios Y Madre Nuestra Intercede por nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración a San José Santísimo San José Esposo de María Y Padre adoptivo del Señor Tú fuiste escogido Para hacer las veces de Padre En el hogar de Nazaret Ayuda a los padres de familia Que ellos sean siempre en su hogar Imagen del Padre Celestial A ejemplo tuyo Que cumplan cabalmente La gran responsabilidad De educar y formar a sus hijos Entregándoles Con un esfuerzo continuo Lo mejor de sí mismos Ayuda a los hijos A entender y a apreciar El abnegado esfuerzo De sus padres San José San José Modelo de esposos Y de padres Intercede por nosotros Amén Séptimo día Para crecer en generosidad La generosidad Es la capacidad De dar con desinterés Es la virtud En la cual El amor le gana La carrera al egoísmo Es en la entrega Generosa De nosotros mismos Donde se muestra La profundidad De un amor Que no se agota En las palabras Y eso Es lo que celebramos En la Navidad El gesto sin par De un Dios Que se da a sí mismo Lo destaca San Pablo Espero que también Se distingan En generosidad Ya conocen La generosidad De nuestro Señor Jesucristo Que Siendo rico Se hizo pobre Por nosotros A fin de enriquecernos Con su pobreza Es un pasaje bíblico En el que el apóstol Invita a los corintios A compartir sus bienes Con los necesitados Sabemos amar Cuando sabemos compartir Sabemos amar Cuando damos Lo mejor De nosotros mismos En lugar de dar Solo cosas Tomemos pues La mejor decisión Dar cariño Afecto Ternura Y perdón Dar tiempo Y dar alegría Y esperanza Son los aguinaldos Que más valen Y no cuestan dinero Demos amor Como decía San Juan de la Cruz Donde no hay amor Pon amor Y sacarás amor Se dice la gracia Que se desea recibir Con esta novena Si es para gloria De Dios Y bien de nuestra alma Oración al niño Dios Señor Navidad es el recuerdo De tu nacimiento Entre nosotros Es la presencia De tu amor En nuestra familia Y en nuestra sociedad Navidad es certeza De que el Dios Del cielo Y de la tierra Es nuestro Padre Que tú Divino niño Eres nuestro hermano Que esta reunión Junto a tu pesebre Nos aumente La fe en tu bondad Nos comprometa A vivir verdaderamente Como hermanos Nos dé valor Para matar el odio Y sembrar La justicia Y la paz Oh divino niño Enséñanos A comprender Que donde hay Amor y justicia Allí estás tú Y allí también Es Navidad Amén Gozos Dulce Jesús Mío Mi niño Adorado Ven a nuestras Almas Ven no tardes Tanto Oh sapientísima Suma Del Dios Soberano Que a nivel De un niño Te hayas Rebajado Oh divino Infante Ven para Enseñarnos La prudencia Que hace Verdaderos Sabios Dulce Jesús Mío Mi niño Adorado Ven a nuestras Almas Ven no tardes Tanto Niño Del pesebre Nuestro Dios Y hermano Tú sabes Y entiendes Del dolor Humano Que cuando Suframos Dolores Y angustias Siempre Recordemos Que nos Has salvado Dulce Jesús Mío Mi niño Adorado Ven a nuestras Almas Ven no tardes Tanto Oh Lumbre del Oriente Sol de Eternos Rayos Que entre Las tinieblas Tu esplendor Veamos Niño Tan precioso Dicha Del cristiano Luzca La sonrisa De tus Dulces Labios Dulce Jesús Mío Mi niño Adorado Ven a nuestras Almas Ven no tardes Tanto Rey De las Naciones Emanuel Preclaro De Israel Anhelo Pastor Del rebaño Niño Que apacientas Con suave Callado Ya la Oveja Erisca Ya el Cordero Manso Dulce Jesús Mío Mi niño Adorado Ven a nuestras Almas Ven no tardes Tanto Ábrase Los cielos Y llueva De lo Alto Bienhecho Rocío Como riego Santo Ven Hermoso Niño Ven Dios Humanado Luce Hermosa Estrella Brota Flor Del Campo Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven A nuestras Almas Ven No Tardes Tanto Tú Te Hiciste Niño En Una Familia Llena De Ternura Y Calor Humano Vivan Los Hogares Aquí Congregados El Gran Compromiso Del Amor Cristiano Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven A nuestras Almas Ven No Tardes Tanto Del Débil Auxilio Del Doliente Amparo Consuelo Del Triste Luz Del Desterrado Vida De Mi Vida Mi Sueño Adorado Mi Constante Amigo Mi Divino Hermano Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven A nuestras Almas Ven No Tardes Tanto Ven Ante Mis Ojos De Ti Enamorados Vese Ya Tus Plantas Vese Ya Tus Manos Posternado En La Tierra Te Tiendo Los Brazos Y Aún Más Que Mis Frases Te Dice Mi Llanto Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven A nuestras Almas Ven No Tardes Tanto Haz De Nuestra Patria Una Gran Familia Siembra En Nuestro Suelo Tu Amor Y Tu Paz Danos Fe En La Vida Danos Esperanza Y Un Sincero Amor Que Nos Una Más Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven A Nuestras Almas Ven No Tardes Tanto Ven Salvador Nuestro Por Quien Suspiramos Ven A Nuestras Almas Ven No Tardes Tanto En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amin